Salmo 134 Hola, bienvenidos a Orar con los Salmos. Hoy vamos a contemplar el Salmo 134. Es un Salmo cortico, pero que tiene unas palabras muy especiales. Cuando te vayas a dormir, dedícate y dedica al Señor estas palabras. Salmo 134 Alabanza nocturna Y ahora bendigan al Señor, todos los siervos del Señor, que pasan la noche en la casa del Señor. Levanten las manos hacia el santuario y bendigan al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo el cielo y la tierra. Comparte este Salmo y recuerda siempre, antes de dormir, dedica esas palabras especiales al Señor.